Apreciados estudiantes, estamos viviendo en un momento bien difícil y continuamos, ¿verdad? Para muchos de nosotros no tenemos electricidad ni agua, pero no estamos solos, tenemos un poderoso amigo, ¿verdad? Que nos va a asistir y nos va a fortalecer y es nuestro Padre Celestial. Confiemos de todo corazón que de todo esto la tortilla se va a virar a nuestro favor. Él es tan especial. Bien, les he mandado varios comunicados y es que yo quiero que ustedes estén al tanto de las decisiones que se toman. Ustedes son parte, ¿verdad? De la familia Adventista de Antillian y quiero siempre tenerlos al tanto de todo. Y como se indicó en el último comunicado, seguimos adelante para el lunes. Tenemos ciertas limitaciones. Tenemos abundante agua que es lo más importante. Pero todavía tenemos problemas, ¿verdad? Con la energía eléctrica y un poco de escasez de diesel. Pero todos aquí vamos a ser creativos y comenzar las clases para así que podamos terminar temprano en diciembre. Puedan tener sus vacaciones de acción de gracias para darle gracias a Dios junto con la familia. Y pensando en todo esto, voy a decirles que toda la facultad, los directores y decanos están en la mejor disposición para hacer, ¿verdad? Y que podamos salir todos a flote durante este semestre con éxito. Por lo tanto, ya muy pronto, muy posiblemente en el día de hoy o a más tardar mañana van a recibir el calendario, ¿verdad? Para este semestre, ya sea para los programas subgraduados, también graduados y también trimestrales. Para que ustedes estén al tanto y se puedan organizar. Algunos están un poquito ansiosos porque dicen, ya yo compré mi pasaje para estar con mi familia en diciembre. Vamos a tomar eso en cuenta. Después que usted enseñe evidencia de eso, de alguna forma vamos a ayudarles para que puedan completar sus clases. Porque queremos también, ¿verdad? Ustedes pagaron por sus estudios y nosotros somos responsables de darles una buena educación. Pero vamos a ver cómo vamos a trabajar esto para que ustedes no estén ansiosos. Puedan estar con sus familiares, ¿verdad? En los Estados Unidos y que podamos, ¿verdad? Cumplir los dos aspectos. Preparación académica de excelencia y también simpatizar con el dolor y ser empático en esta situación que todos estamos confrontando. Aquí tengo conmigo, que siempre me está, ¿verdad? Apoyando y cuidando al vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, el doctor Morales. Que quiero que comparta que durante este tiempo se ha aprovechado bien. Porque hemos hecho algunas actividades de bondad diariamente. Y solamente comparte con los estudiantes algunas. Saludos estudiantes, qué gusto de poder enviarles un caluroso abrazo en esta hora. Deseosos de poder recibirles. Y como bien dice nuestra presidenta, la doctora Colón, durante estas semanas que todos hemos vivido este impacto de tu racanfiona, en nuestra universidad hemos desarrollado unas distintas actividades en beneficio de nuestras comunidades. El liderato estudiantil ha estado trabajando al máximo, visitando comunidades en Cabo Rojo, donde hemos llevado suministros, ropa, alimentos. Fuimos de casa en casa con un grupo de estudiantes que realizaron una labor extraordinaria. Y reconozco que el liderato fue totalmente de nuestros estudiantes y fue un privilegio poder acompañarles. Igualmente, hemos estado apoyando a primeros respondedores, a policías. Hemos estado apoyando a gente del gobierno, entregando suministros, entregándoles desayunitos, un sanguichito, un juguito, agua fría, fresca. Así que ha sido extraordinaria la experiencia que hemos tenido durante los pasados días. Y de hecho, en estas próximas semanas que ustedes se incorporan con nosotros, ya estamos coordinando varias actividades para continuar apoyando distintas áreas, pueblos y comunidades en la isla, en Puerto Rico. Porque hay mucho trabajo por hacer y estamos seguros que contamos con tu apoyo porque tenemos unos grandes líderes estudiantiles. Así que te esperamos este próximo lunes. La cafetería va a estar brindando sus servicios, los dormitorios estamos listos para recibirles. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta este próximo lunes 3 de octubre. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, situación, sabes que puedes escribir a través del correo electrónico health.ua.edu. Estaremos listos y prestos para atender cualquier duda o inquietud. Juntos y con la ayuda de Dios, vamos a lograr este semestre académico. A mí me encantaría orar y pedir dirección divina para los estudiantes y para todo el personal de la universidad que vamos a apoyar a nuestros estudiantes. Oremos. Amante Padre y Todopoderoso Dios, alabamos siempre tu nombre. Amante Padre, yo clamo la promesa de Efesios 3.20 que tú has dicho que puedes hacer inmensamente más de lo que podemos pedir o imaginar. Y esta promesa la pido para nuestros estudiantes para que puedan suplir sus necesidades, que le puedan dar la paz. Es como tú has dicho en Isaías 23, 3 y 4, que vas a dar perfecta paz si confiamos en ti. Estas tres promesas pido para los estudiantes que puedan suplir sus necesidades y permite Padre Santo que pueda ser este semestre el mejor semestre, porque tú vas a intervenir. También pido una bendición para sus familiares y que los puedas prosperar también. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén.